¿Qué es la reedición de Estella? 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 A mí lo que no se me puede ocurrir es que a alguien puedan quitarle o amenazarle o llevarle a dimitir por algo que debe ser tan normal como venir a hablar con el presidente del gobierno de Alcalá de la Moncloa. Por lo tanto, si uno tiene que pensar, yo no voy a invitar a nadie a comer porque a alguno se le puede ocurrir dejarle sin futuro político, dejarle sin futuro profesional o dejarle sin futuro... Realmente es asombroso. Yo creo que ahí... En fin, no quiero entrar en esas cosas, pero quienes han cometido esa actitud han puesto el nivel de la ética política en unos niveles, llamémosle, excesivamente bajos. Señor presidente, ¿por qué el gobierno no quiere ampliar la plantilla de la rechancha si todos los partidos políticos, salvo el Partido Popular, parecen estar de acuerdo en que eso supondría mayor nivel de seguridad para los cargos políticos amenazados? Bueno, el incremento de plantillas automáticamente no significa que pueda haber un incremento de seguridad. Eso depende de muchos factores. Depende evidentemente de la utilización de las plantillas, depende evidentemente de las instrucciones que se le dan a las plantillas. Estamos hablando de eso. Necesitaríamos más plazas de guardias civiles, más plazas de policía nacional y más plazas de policía autónoma vasca, ¿no? Y evidentemente sobre esos temas, esos temas en los cuales en este momento estamos hablando y estamos mirando cómo se pueden enfocar esos asuntos, ¿no? Pero no es una cuestión de querer o no querer, es una cuestión de posibilidad de hacerlo. Aprovecho esta circunstancia, antes de que usted llegara, hablaba con los oyentes de la COP y les pedía alguna sugerencia. Uno de los oyentes me ha dicho, pregúntale por favor al presidente del gobierno cuándo un policía nacional va a cobrar lo mismo que un policía autonómico. Pues es una muy buena pregunta, que me gustaría poder contestar y no puedo en este momento. ¿Por qué? Bueno, porque evidentemente eso supone un esfuerzo económico extraordinario. Yo tengo que agradecer muy especialmente a la policía nacional y a la Guardia Civil el sentido de la responsabilidad y los esfuerzos realmente extraordinarios que hacen, ¿no? Además de su trabajo cotidiano, del cual lo conozco muy bien y soy muy consciente de eso, ¿no? Pero, en fin, las cosas hace muchos años se plantearon de una manera determinada y nosotros hacemos todo el esfuerzo posible por mejorar las condiciones de Guardia Civil y Policiales Nacionales también. Pero también tendría la posibilidad del gobierno, hay unas declaraciones en concreto, no me acuerdo del día, pero hace no muchos meses, del jefe del Estado Mayor de la Defensa diciendo que el ejército debería comprometerse en la lucha antiterrorista. ¿Ustedes podrían? Eso es otra cuestión. La cuestión es si el terrorismo, que ya figura como amenaza claramente desde el punto de vista de lo que son los intereses occidentales en el marco de la Alianza Atlántica, en el marco de la OTAN, eso lo establecimos en la Cúmero de Washington de 1999, si eso debe formar parte de la doctrina estratégica de defensa de la Unión Europea. Mi opinión es que sí, es que lo que no tiene sentido es que la amenaza terrorista forme parte del concepto estratégico defensivo de la OTAN y no forme parte del concepto estratégico defensivo de la Unión Europea. Lo cual no quiere decir que tenga que haber una intervención de fuerzas armadas en un sitio determinado donde haya terrorismo, sino que quiere decir que la Unión Europea puede verse amenazada desde el exterior por amenazas terroristas que podrían necesitar ser respondidas con la acción de fuerzas armadas. Por lo tanto, son cosas distintas. Pero que en líneas generales nuestro país, como todos los países del mundo en este momento libre, debe tener asumido internamente también que para el terrorismo es una amenaza y es una amenaza para la seguridad y, evidentemente, puede tener distintas necesidades de respuesta, yo creo que es muy claro. Déjeme que cambie el tercio. Empezamos hablando del 13 de mayo, ¿se acuerda, no? Entonces, repasando, esto no tiene que ver con la política estricta, pero lo utilizo para relajar y para cambiar.